Daenerys Targaryen atravesó mucho a lo largo de Juego de Tronos, y no se sabe dónde acabará el final de la octava temporada. Pero hay varias suposiciones. Aquí van algunas teorías de los fans de Daenerys que podrían hacerse realidad. Quizás la teoría más compleja sobre Daenerys es que no sólo morirá, sino que se convertirá en una caminante blanco. ¿Y qué será Jon Snow quien la mate? Esta teoría se basa en la leyenda del antiguo guerrero Azor Ahai, quien fue profetizado para volver un día a salvar el mundo. En la serie de libros Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, en la que se basa este programa, se dice que él forjó su famosa espada en llamas, Lightbringer, hundiéndola en el corazón de su amada esposa Nisa Nisa. Algunos piensan que Jon es Azor Ahai renacido, y que para reforjar Lightbringer, deberá matar a Dany. Complicando aún más la teoría, está la idea de que Dany se levantará como una caminante blanco, tal como su dragón se levantó previamente de entre los muertos. Esto se basa en otra antigua leyenda del libro también, sobre un antiguo comandante de la Guardia de la Noche, que se casó con una novia cadáver. Algunos dicen que estas dos leyendas son la misma, y que Nisa Nisa era la novia cadáver. Así que, si Jon es Azor Ahai renacido empuñando una espada de fuego y Daenerys es Nisa Nisa renacida, reinando como una caminante blanco, ambos justificarán la Canción de Hielo y Fuego que da el título de la serie de libros. ¡Oye, te advertí que era complejo! Hablando de profecías del libro, hay otra que no llegó al programa, pero que podría ser cierta. En un momento dado, se le dice a Daenerys que será traicionada tres veces, una por oro, otra por sangre y otra por amor. Dos de ellas ya ocurrieron en el programa. Ser Jorah Mormont la traicionó por oro, mientras que Mirri Maz Dur la traicionó por sangre. Algunos dicen que será Tyrion quien la traicione por amor. Algunos dicen que por amor a su familia, otros que por amor no correspondido a Daenerys. ¡Que lo hagas Tyrion! Ok, ok, volviendo a lo de Azor Ahai. Muchos personajes de la serie creen que es el sujeto de otra profecía llamada el Príncipe Prometido, que predice el renacimiento de un antiguo héroe que salvará al mundo. A Melisandre, la Sacerdotisa Roja, le encanta asumir que cualquier personaje es el Príncipe Prometido, primero declarando que es Stannis, y luego asumiendo que en realidad es Jon Snow. Pero una teoría originalmente declarada en los libros por el Maestre de la Guardia Nocturna, Aemon Targaryen, es la idea de que Daenerys es el héroe profetizado. Resulta que la profecía original estaba en el antiguo idioma Valyrian, que ignora el género de la persona, lo que significa que podría referirse tanto a una princesa como a un príncipe. Una de las revelaciones más explosivas de la séptima temporada de la serie fue la revelación de que el nombre de Jon Snow no es Jon Snow, sino Aegon Targaryen. Y no es el bastardo de Ned Stark, sino un miembro de la familia más real de todo Westeros. Nacido de la hermana de Ned, Lyanna Stark, el hombre que el público conoce como Jon Snow es el hijo de Rhaegar Targaryen, lo que lo hace el heredero legítimo del Trono de Hierro y Sobrino de Daenerys. Algunos fans esperan que este sea un punto de controversia importante, incluso llevando a Jon y a Daenerys a luchar entre sí por el Trono de Hierro. Esperemos que no llegue a eso. Desde que conocimos a Daenerys Targaryen, estuvimos preparados para aceptarla como una heroína. Pero, ¿qué pasa si en realidad ella es la villana suprema? Hay precedentes, por supuesto, ya que la razón por la que su familia fue derrocada en primer lugar es porque el Rey Loco, Aerys, causó un reinado de terror, quemando gente viva al más mínimo capricho, tal como Dany comenzó a hacer en la temporada 7. El Rey Loco amenazó con destruir todo desembarco del Rey. Eso es algo que Daenerys parece estar a punto de hacer antes del final de la serie, aunque ella no necesitará Fuego Valyrio. Una confrontación con su archienemiga Cersei Lannister, que actualmente se sienta en el Trono de Hierro, parece inevitable. Y como las fotos filtradas parecen mostrar Desembarco del Rey en un estado de destrucción, parecería que Dany y sus dragones finalmente terminarán, lo que el Rey Loco prometió. Lo sabremos muy pronto. No nos decepciones, Dany. El recorrido de Daenerys comenzó con un matrimonio político, y algunos consideran que terminará de la misma manera. Con el fin de solidificar su derecho al Trono de Hierro, un matrimonio político con Jon Snow o incluso con Jaime Lannister tiene sentido. Aún así, algunos fans sentimentales teorizan que Dany se casará con Ser Jorah, antes de que se vea forzado a matarla, y para más adelante morir él mismo intentando detener al Rey de la Noche. Esta es sólo una de varias teorías de fans que también dicen que Daenerys se quedará embarazada con el hijo de Jon, y que la serie terminará con sus hijos preparados para heredar el Trono de Hierro. Al menos alguien tendría un final feliz en ese escenario. A diferencia de esta teoría final, que sugiere que Dany tal vez morirá al principio ya de la temporada, y que no podrá hacer nada de lo anterior. Bueno, es que los fans recopilan reportes de los lugares de filmación, y ellos informaron que aunque casi todos los demás personajes importantes aparecieron para filmar, Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys, no lo hizo, lo cual los llevó a la conclusión de que su personaje debió haber muerto antes de que esos lugares entraran en escena. Oye, ya sabes lo que dicen. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias. Gracias.